Disculpa, ¿te puedo hacer preguntas sobre el Mundial? Sí, por favor. Bien, si la contestas con opciones es un premio menor, si la contestas sin opciones es un premio mayor. La pregunta para vos es, ¿cuál fue el único anfitrión que no superó la fase de grupos de la Copa del Mundo? Con opciones. Las opciones son, la A, Suiza en el 54, la B, Estados Unidos en el 94, la C, Japón en el 2002 y la D, Sudáfrica en el 2010. Opción... 4. La D. Sí. Muy bien, la respuesta es correcta. Era Sudáfrica en el Mundial del 2010. Este es el premio para vos. Gracias. La pregunta es, ¿cuál fue el último Mundial en el que no participó la selección argentina? Opciones. 1934, 1938, 1962 o 1970. La A, 1934, la B, 1938. No, la correcta era la D, 1970. ¡No!